Oigan, vean eso Humo blanco, hay humo blanco, que quiere decir Habemos pagina de Facebook Ahí vamos a poner nuestras cosas Y todo ese rollo Búsqueme así como aquí en Youtube David del Ángel Producciones Así también búsquenme en Facebook Y van a encontrar al patrón Bueno, ahí anda el patrón Y cuál es la ventaja de esta página Muchos, muchos videos De estos de sismos y todo No están, que están aquí en Youtube No es, este, que están aquí En Facebook habrá más videos que no hay aquí También ahí vamos a subir todas nuestras cosas Los videos, los videos Como diría mi hija Y todo Así que bueno, los esperamos Vean, voy a dejarles aquí la descripción O la página para que lo busquen No, obvio, no todos tienen Facebook Pero a quienes lo tengan Denos un pulgar arriba Y compartanlo Así que por ahí nos vemos patrón No está el patrón Así que ya saben Compártanos Veanos ahí También Y de hecho ahí vamos a tener Todas nuestras playeras Todas las playeras que he estado diseñando Ahí las voy a tener Así que bueno Hay humo blanco Habemos papa No, no habemos papa Habemos página de internet De Facebook Chao Gracias por ver el video.